Rey Bucanero, pues ya se nos viene la invasión americana, ¿cómo te sientes en este gran evento? Contento, contento, es el inicio de temporada de Rey Bucanero, la escuela y a Daniel Lucha Libre Rey Bucanero y estamos contentos con este gran evento, con toda la respuesta del público y pues vamos a darle con todo, vamos a poner el nombre de México en alto. ¿Cómo ves a los nuevos jóvenes del extranjero que vienen aquí? Pues vienen con muchas ganas, vienen con muchas ganas de triunfo, ya los vimos en varios eventos participando del consejo de Rey Bucanero y ahora van a venir aquí a la escuela de Rey Bucanero y pues vamos a ver cómo nos va, nos vamos a dar hasta con la cubeta, eso sí. Oye, como inicio de temporada eres de los pocos luchadores que incursiona en el ámbito empresarial, ¿qué tan complicado ha sido para ti esa parte? Ha sido bastante complicado, pero gracias a Dios lo he disfrutado, hemos aprendido y pues vamos, vamos con todo, de hecho ya llevamos cuatro años haciendo eventos no nada más, llevamos con la escuela ya cuatro años, hemos hecho muchos eventos y eventos importantes, pero aparte también por fuera también ayudamos a gente que quiere ser promotor, que tienen ganas de hacer luchas con el Consejo Mundial de Lucha Libre con el talento del consejo, los hemos acercado al talento, los hemos acercado al consejo y después les apoyamos en sus eventos. También ya prácticamente ya tenemos callo en estos 100 eventos de lucha y pues a todo el público que quiera, o promotores en especial que quieran llevar talento del Consejo Mundial de Lucha Libre a su comunidad, a su estado, a donde quieran, aquí está Rey Bucanero para asesorarlos y ayudarles. ¿Cómo visualizas tu escuela en cinco años? Pues fíjate que me ha ido, gracias a Dios ha ido bastante bien, pues yo quiero que sea pues una de las principales, que de hecho te voy a decir, yo una de las cosas que tengo siempre ha sido como innovar y hacer cosas distintas a los demás, no me gusta copiarle a nadie. Y una de las cosas que a mí también no me, o sea, no me, no es que no me agrade, sino que me da pena de que los demás se cuelguen de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo fui el primero que sacó la escuela y eran de lucha libre hace cuatro años y hace cuatro años no había escuelas de lucha libre, lo que eran eran gimnasios donde se practicaba lucha libre profesional, gimnasios, gimnasios de lucha libre, gimnasios de lucha libre, eso si era. Yo le puse escuela de lucha libre y ya ahora ya todos son escuelas, ya de repente de la noche a la mañana ya todos, mi escuela, mi escuela y todos hacen escuelas. Pues que realmente eso, eso me da pena por la gente que no tiene el cerebro, ¿no? Que no tiene de cómo innovarse, ¿no? Y me da agrado porque quiero decir que estoy haciendo bien las cosas porque se están colgando de lo que yo hago y me están copiando para que les vaya bien en sus negocios, ¿no? Entonces, pues eso, eso me, eso me agrada porque estoy haciendo bien las cosas. Y hoy por hoy, pues ya si tú te metes a internet, a diferentes lados donde nos han llamado, hemos, hemos, hemos y sale una, he hecho una trayectoria, una historia y una de las escuelas más fuertes ya aquí en México nos estamos posicionando y en especial en el Estado de México. ¿Se puede considerar ya como una sucursal del Consejo? Se puede considerar como una sucursal pequeña del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos el apoyo de mi jefe, del señor Utero y gracias a Dios, pues, nos está, nos está yendo bien, ¿no? Y por eso seguimos los lineamientos y seguimos todos los lineamientos que tiene el Consejo Mundial. Seguimos todas las especificaciones y trabajamos 100% profesional y estamos bien, es decir, bien derechos y bien transparentes. ¿Por qué? Porque tenemos que quedar bien como, como, como arena y yo como luchador y perteneciendo a la mejor empresa del mundo y en especial de México. Bueno, ya para cerrar, una invitación para todos los, para todos los mexicanos. Los espero a todos, a todo el público, a todo el público del Estado de México, los espero Escuela Ayáñez de Ocha Libre y Bucanero. Los espero este sábado 8, 8 de febrero, punto de las 7 de la noche, a que vengan y apoyen a México en este gran torneo, en esta lucha de campeonato y en esta lucha femenil, que somos mexicanos contra extranjeros. Se viene la invasión americana, Escuela Ayáñez de Ocha Libre y Bucanero. Lleguen temprano para que puedan convivir con sus luchadores. Tenemos un backstage donde vamos a estar haciendo firmas de autógrafos y convivencia con los luchadores. Y otro tema interesante, para la gente que quiera aprender lucha libre, ¿cuáles son tus horarios? Las clases de la arena son de lunes a jueves, de 2 de la tarde a 10 de la noche, en horarios diferidos. Las clases empiezan a las 2, las 4, las 6 y las 8, la última clase. Y los jueves estamos de 2 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados tenemos clases exclusivas para niños de 5 años a 12 años. Y tenemos grandes maestros, grandes profesores. Está Demos 316, está Tigre Metálico, está Piratamolo, está Rey Bucanero. Y vamos a tener seminarios de luchadores de la talla de Último Guerrero, Joker, todas las estrellas del Consejo Mundial de la Lucha Libre, la Terrible, el Diamante Azul. Van a estar viniendo una vez al mes a dar como un seminario para los jóvenes que les gusta la lucha libre. Aquí los esperamos amigos y los invito a su amigo.